Cuando me muera, como te agradecería que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcla. Porque el sello de morir me dieron a crudar, sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar. Todas las noches cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar. Al rato siento que me abrazas y me aprieta, cual si fuera cosa cierta, que aún no te amo y no es verdad. Cuando al fin vuelvo, en mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te voy a estar. Te voy a dar, empieza a botar llanto, porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar. Todas las noches cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar. Al rato siento que me abrazas y me aprieta, cual si fuera cosa cierta, que aún no te amo y no es verdad. Cuando al fin vuelvo, en mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no es verdad. Que mis ojos empiezan a botar llanto, porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar.